Bien, bueno, lo primero, felicitar al equipo por la victoria. El partido ha tenido toda la dificultad que sabíamos que podría tener. Ante un rival que, excepto la última derrota contra Valencia, pues venía de una muy buena dinámica, de haber ganado tres partidos seguidos, y sabíamos que había que hacer muchas cosas bien, controlar el ritmo, controlar a sus tiradores, y en algunos momentos del partido nos ha costado. Creo que el inicio en el que ellos se ponen por delante, quizás lo mejor que hemos hecho ha sido no ponernos nerviosos y mantenernos sólidos, y sin que fuera un partido brillante, pues hemos estado en general sólidos y capaces de al final dominar, a pesar de sufrir un poquito en el rebote, pues dominar con la ventaja suficiente para que no peligra la derrota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!